Hola a todos, espero se encuentren muy muy bien. Bueno, en este vídeo vamos a estar contestando las preguntas que nos hicieron a través del Instagram, del Facebook. Vamos a responder 10 en el canal de Ale y 10 en mi canal. Entonces, también les vamos a estar enviando saludos y bueno, búsquense un cafecito porque esto es largo. Entonces vamos a comenzar con el primer saludo a Clarito JM. Y la pregunta es, ¿cuándo realizan los vídeos entre las dos? ¿Se hacen críticas constructivas o se dan ideas para los vídeos o para la edición de esto? ¿O cada una hace de firma independiente? Ok. Muchas veces Ale es muy buena con las tecnologías y todas esas cuestioncitas de, o sea, agarra rápido con el editor, lo agarra muy rápido. Entonces yo hago lo mío, ella hace lo suyo, ellos recientemente se compraron una laptop y yo trabajo en la computadora grande. Pero cuando tengo alguna duda, Ale me dice, pues me arreglo, sobre todo los toenails. Ella es muy buena con los toenails, entonces me ayuda también. Y también cuando inicia los vídeos, entonces generalmente ella me ayuda. Que hay muchas cositas en los vídeos de mami que yo los he editado, por si no se han dado cuenta. Tiene la firma. Pero es que yo tengo como un estilo. Entonces lo más seguro es que si ya ven mis vídeos y después ven un vídeo de mami, ustedes pueden decir, esto lo he editado, esto lo he editado segundo, narahai kurie prime. Ese es el username, nos enviamos saludos. Dice, ¿cómo se ven en un futuro? Ale como madre y Alicia como abuela. ¿Será muy consentidora o no han planificado el tema? ¡Arre, chicas lindas! ¡Ay! ¡Esa es el Señor de los Cielos! ¿En serio? ¡Arre, sí! Sí, porque... Le voy a explicar ahora muy rapidito. Porque El Señor de los Cielos es una novela de un narcotraficante. Sí, eso sí sé. Sí, entonces Aurelio Castillas, que es el protagonista, él siempre dice, ¡Arre! ¡Arre! Entonces, ¡Vamos por otra parte! ¡Arre! Entonces, ¡Arre! Está bueno, ajá, bueno. Este... ¿Qué? Ajá, Querétaro, no. No todavía, porque él tiene 23 años y ellos todavía están planificando muchas cosas. Sí, claro que obviamente nos encantaría. Pero no todavía. Ellos todavía tienen muchos planes y quieren, será, no sé. Bueno, esa es tu respuesta. No, nosotros a José yo todavía estamos muy joven. Los dos tenemos 23 años. Sí. Una cosa es que nos hayamos casado, otra muy diferente es que queramos tener hijos, todavía no. Probablemente como en, no sé, como unos 5 años, o sea, porque queremos viajar, o sea, queremos salir, comprarnos nuestras cosas. Es que no, yo siento que si tenemos como un hijo ahorita va a ser como que todo dedicado a nuestro hijo, entonces, no. Sí. Eso puede esperar. Sí. Ok, la tercera es de Rosy Lara. Hola, Rosy. Hola, Rosy. Muchos besos y abrazos. Ella siempre está ahí pendiente y enviando saludos lindos. Hola, buenos días, Alicia. Un abrazo bien bendecido. Gracias, Rosy. Mi pregunta es, Ale vive contigo y si es así, ¿cómo es un día en tu casa desde que se levantan? Y si no, tú desde que te levantas, ¿qué rutina haces hasta que termine el día? Y mi pregunta para ti, Alejandra, cuando tengas bebé, ¿cómo te gustaría ser con, ser con ellos? ¿Cómo tienes que ir a saber eso? Sí, desde que nacen hasta su adolescencia. Son muy bellas las dos y me gusta mirarlas porque se ve que se lleva muy bien. Y no parecen mamá e hija, parecen hermanas. Ay, qué bueno. Saludos por igual a las dos. Muchos besos. Ay, qué bonito. Bueno, sí, las dos vivimos juntas. Nuestra rutina es que cada quien tiene, cada quien tiene su... Nosotros vivimos en la misma casa, pero no hacemos todo juntas. O sea, nosotros tenemos nuestra rutina, por lo menos yo en las mañanas de tempranito me voy a trabajar, entonces paso que si todo el día en el trabajo, no, obviamente todo ese tiempo estoy trabajando, no estoy aquí en la casa, entonces mami está que si haciendo videos o arreglando la casa o cocinando o... Sí, la única que se queda en casa soy yo. Entonces, este, que si, entonces me voy a trabajar, después regreso tipo seis y media, siete de la noche, entonces vengo a buscar a José para irnos para el gimnasio, para regresar. Llegan a las diez y media al gimnasio. Sí, mis días en verdad que son caóticos, pero... Más que todo los fines de semana, de hecho, de hecho ya tomamos la decisión que los fines de semana ninguno de las dos vamos a estar grabando, porque es cuando le dedicamos tiempo a nuestros esposos y generalmente salimos en familia, o sea, generalmente Greg dice ahí vamos a ir a cenar a un restaurante y tal y entonces... Por lo menos ayer, ayer no, antes de ayer, habíamos dicho, José y yo habíamos dicho que íbamos a comer, ir a comer sushi, nuestro restaurante favorito, que es el restaurante que a Greg y le encanta. Pero mami y Greg y habían planeado ir a otro restaurante, a Olive Garden, y cuando Greg y se enteró que José y yo íbamos a ir a Kobe, él dijo... Vamos todos pa' Kobe. Sí. Porque en verdad que a todos nos gusta ese restaurante, entonces, este, obviamente la cita de José y yo pasó a cita ya de familiar y en verdad que la pasamos súper rico. En un restaurante japonés. De puro sushi, pero... El mejor sushi del mundo, yo me lo he comido en ese restaurante. Sí, bueno, vamos entonces con la otra. Olga Escobar, Olga, muchos besos, ella está en México. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tienes de casada? Y para Alejandra, mi pregunta sería, ¿cuándo decidió empezar a hacer videos? Y por último, yo quiero un saludo. Claro, un beso, un abrazo. Como dije, ella está en México. Ok, tengo ocho años de casada. ¿Qué más? ¿Cuál es la otra? Ah, y la otra es para mí. Sí, para mí. ¿Qué dices? Eh... ¿Cuándo decidiste hacer videos? Ah, el año pasado... Bueno, tengo como cuatro años haciendo videos, pero on and off, o sea, de que hacía un video un mes, después esperaba que pasaran dos meses y hacía otro video, o sea, era un desastre. Hasta el año pasado que dije, esto es lo que quiero. Voy a ser juiciosa. Voy a ser juiciosa, voy a hacer videos, entonces, desde el año pasado he estado súper juiciosa con eso. Y ahora, Chepa Pérez. Ya, Chepita. Pues, pues, primero saludos para mí. Saludos, Chepa. Y tengo una pregunta para Alicia. Cuando no llegan a estar de acuerdo en algo tú y Ale, ¿quién se enoja primero y cómo se reconcilia? Las dos al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Estamos que... Es que, ¿sabes que mami y yo tenemos como que la misma personalidad? O sea, las dos nos enojamos al mismo tiempo. Sí. Entonces, pero no sé, entre las dos, o sea, cada quien, si nos molestamos, cada quien como que se va por su lado, decimos... Y callada. Y cada quien, sí. Una se va por un cuarto, otra se va para otro y así. Esperamos a que se nos baje y después, no sé. Que están como una seda. Sí, estamos, después que estemos como una seda, entonces, no sé, las dos... Y, ¿saben qué? Empezamos a hablar como si no hubiese pasado nada. O sea, no es que, ay, discúlpame por algo. No, como si, ay, ¿comiste? No pasó nada. ¿Qué quieres comer? Que no sé, como si no hubiese pasado nada. Como si no hubiese pasado nada. Porque para nosotras más importante es, es nuestra relación madre-hija que... Pero no crees que siempre estamos así de buen humor. Cuando le viene la que te contiste, dije... No sois una seda, mija. Ok. Ok. Viene Natavi29. Hola, Natavi. Hola. ¿Quién empezó con el YouTube y dónde le salió ese gusto por hacer videos? Ok. Yo empecé en el 2009. En el 2009 yo empecé porque, como dije, Ale se iba al colegio, mi esposo se iba a trabajar. Entonces, me quedaba yo sola en la casa. Entonces, ya luego yo decía, ¿qué hago? Y todo empezó porque nosotros íbamos a una boda y yo estaba buscando en YouTube tutoriales de maquillaje. Y salió, me acuerdo, Emily Noel. Y yo empecé a ver videos y videos. Y ella, como decir, el canal de ella me trajo a otro. Y así estuve como seis meses hasta que yo empecé a hacer mis videos. Pero luego ese canal lo dejé así porque hubo dificultades con el email. Y tuve, entonces, abrí este en el 2011 que me puse hasta la fecha, ¿sabes? Alicia Pocho. Y me encanta, me encanta hacer videos. Y yo le entusiasmé y le decía, ah, leas videos, hay videos. Cuando ella comenzó no estaba así como que, porque estaba en el colegio, estaba lo que hablan en High School. Estabas en otra onda. Estabas en otra onda. Hasta que dijiste, esto es lo que yo realmente quiero hacer y ahora sí está ahí juiciosa. Ok, ahora, Clarito JM, para las dos, ¿cuál es su obsesión? Muchas preguntas me surgieron. Un abrazo desde Colombia. ¡Ay, qué chévere! Nuestros vecinos de Colombia. Nuestros vecinos parceros. Sí. Mi obsesión, maquillaje. Mi obsesión. Maquillaje. Venlo, maquillaje. Últimamente maquillaje. Pero es que yo entro en diferente onda. Porque últimamente ha sido ropa para hacer ejercicio. Entonces, para la tienda que yo vaya, es a ver qué ropa hay para hacer ejercicio, qué gomas, qué esto, qué cabello. Yo la agarré un tiempo por perfume, que era perfume, perfume, perfume. Otro tiempo entonces lo agarré por zapatos. Bueno, ahorita estamos en la onda del maquillaje. Entonces, maquillaje, 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 o sea... Sí, o sea, a pesar que recibimos maquillaje. O sea, mi esposo dice, pero bueno, ¿por qué qué hacen con tanto maquillaje? ¿Qué tal? Pero bueno, estoy en la onda del maquillaje. El gimnasio para mí ahorita es una obsesión, o sea... Sí, lo es. Si yo pudiera ir al gimnasio dos veces, yo iría. Pero es que como estoy viendo resultados, me gusta y me motivo más. Entonces, como que quiero ir más para ver más resultados. Entonces, ahorita todo lo que es fit ha sido mi obsesión. Ok. 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 Ahora, Ana Maric Bro. Hola. Hola. Me imagino que es Ana María o Ana Maric Bro, de todas maneras. Saludos. Me encanta... Ok. Me encantaría abrir un blog. Soy esteticista. ¿Qué me aconseja? Me da miedo lanzarme y que no funcione. Ay, qué miedo. Mi consejo es, ¿sabes? Que si es algo que a ti te gusta, hazlo, hazlo porque te place compartir tus conocimientos con el resto del mundo. De verdad que no pienses que si en dinero, no pienses en que nada de eso. No pienses tampoco que si en los comentarios, que si me irán a ver, que si no me van a ver. Exacto. Que si a la gente no le va a gustar, no le voy a gustar. Hazlo porque en verdad te nace. Es tu placer. Sí. Porque es algo que tú disfrutas hacer. Ajá. No por las cosas que me vendrán, ni por las cosas que me van a regalar, ni por el... No. Eso va a venir solo. Pero hazlo porque es algo que tú quieres hacerlo porque te va a hacer feliz. Sí. Eh... Unos tips así, sé constantes. Constantes digo que, por ejemplo, si vas a abrir un blog que cada semana, y mejor, cada día, este, un artículo nuevo, artículo nuevo. Y te apoyas de las redes sociales. Facebook, para mí, es la plataforma que más me ayuda. Eh... ¿Cuál lo trae? Instagram también es otra plataforma que ayuda mucho. Dependiendo de las edades a las que tú te diriges. Pero... Dale. No tengas miedo. O sea... Dale porque te va a ir chévere. De verdad. Como dirían en mi país. Echale bola. Ok. Ahora... Jackie Flores 7. Hola, nena. Dos preguntas. Una para cada una. Para... Ok. ¿Para ti? ¿Qué mascarilla es buena para el cabello que está súper mal? Ah, por el tinte. Ok. Que tiene su cabello mal por los tintes. Así... Así lo tengo. Y para Ale. ¿Qué siente tener una madre tan joven? Ay, hermosa. Y hermosa. Y más que su mamá parece su hermana. I love you. Ah. Besitos desde México de EFE. Hola. Ok. Una mascarilla chévere. La de aguacate. Aunque el aguacate... Al menos aquí en los Estados Unidos es bastante costoso. Y... Yo creo que el aguacate... No, pero el aguacate es buenísimo para el cabello. El aguacate o aceite de coco. Buenísimo. Es muy bueno para el cabello. En estos días hice una mascarilla. Te lo voy a decir así rapidito. Ajá. Tres cucharadas de aceite de coco. Un huevo. Y agua. Y agua. Y agua. Y ya. Y eso lo revuelve. Y eso lo revuelve muy bien. Te lo apliques y en verdad que el cabello queda súper chévere. Claro. No solamente es que lo vas a hacer un día. O sea, trata de hacerlo constantemente. Por lo menos una vez a la semana. Y en verdad que el cabello queda muy, muy bonito. Muy bonito, sí. Otro es ponerte aguacate en el cabello. Cuando ya se está echando a perder. Hay gente que se pone mayonesa en el cabello para darle brillo. Ajá, ajá. Eso ayuda muchísimo. Sí. Y la otra pregunta era cuál? Ah, qué se siente tener mamá. Ah, qué se siente... No sé. No sé, normal. Mi mamá siempre ha sido así. No, antes te ponía brava cuando estaba en el colegio. Bueno, antes cuando estaba en el colegio. Porque todo el mundo me decía que mi mamá estaba buenísima. Y yo como que... O sea, respetar a mi mamá. Y a veces mami iba y le chiflaban en el colegio. No ha pasado. Pero... Pero... No, no sé. Ya después uno como que se acostumbra. Siempre la he visto así. Siempre la he visto así. Siempre la he visto así. Cuando iba para allá y tal, pensaban que éramos hermanas. Ah, sí. Y tú... Ay, mi mamá. Pero ya después... No, pero ya después... No sé. Es que cada uno... Te acostumbras a que mi mamá se vea así hoy. Ajá. Chévere. Lo que hacen las mascarillas. Ajá. Ajá. Ok. Esta es la última. Irene Bosat. Hola, Irene. Hola, Irene. Muchos besos. Abrazos. Alicia. Cuéntanos de tu esposo. ¿Cómo lo conociste aquí en Estados Unidos? Aquí en Venezuela. No, aquí en Venezuela. Ay, es venezolana. Paxana. O ya tú estabas en Estados Unidos. O como decidiste ir a Estados Unidos. Ok, bueno. Yo conocí a mi esposo... ...hace... 9 años. A través de internet. Yo estaba en Venezuela. Él estaba aquí en los Estados Unidos. Y tuvimos... Una relación de 9 meses. Yo estaba en Venezuela y él estaba aquí. Y lo más cumbre era que en los momentos importantes... Nosotros estábamos... Era comunicado. O sea, el 24, el 31, nuestro cumpleaños. De diciembre. De diciembre, perdón. Verdad, porque para nosotros los venezolanos. Los latinoamericanos. 24 y 31 son fechas que... Son muy importantes. Se respetan. Entonces, este... Él también... Se llevaba la laptop. Donde quiera que él... Donde quiera que él iba. Él se llevaba la laptop. Sí. Y estaba... Él estaba, por ejemplo... Por ejemplo, comiendo en un restaurante. Él abría la laptop. La enchufaba. Procuraba que hubiese wifi. Y entonces hablábamos a través de via Skype. Y me presentaba a las mesoneras y tal. Mira, este es mi fiancé. ¿Qué tal? Y no, no. De verdad que fue una relación muy linda. Y lo bueno era que como no... Lo único que podíamos hacer era conversar, conversar, conversar. Conocer a nuestros hijos a través del internet. Nuestra familia. Entonces... ¿Qué pasa? Que hicimos una relación muy sólida. Porque conversamos mucho. Fuimos... Yo creo que la base es que fuimos muy buenos amigos. Eh... Todo este tiempo, ¿no? Entonces... Y de hecho, ahorita, él es mi mejor amigo. De verdad. Entonces... Bueno, luego de los... Nueve meses, nos vinimos para acá. Este... Y gracias a Dios, desde un principio... Bueno... Y... Bueno, ha sido una bendición. Una bendición. Y bueno... Y chévere. Y bueno... De hecho... De hecho, yo digo, tengo tres hijos. Los de su... Eh... Él quedó viudo hace muchos años. Y... Y entonces, bueno... Angela y Matt, para mí también son mis hijos. Son los hermanos de Ale. Para Greg, Ale es su hija. O sea, de hecho, él dice, es mi hija. Y bueno... De verdad que gracias a Dios. Sí. En verdad, gracias a Dios. Entre todos. Pues... O sea, somos una familia. No lo digo porque seamos uno. Porque es mi familia. Pero en verdad que entre todos. Sí. Es una familia muy, muy bonita. Sí. Este... Y... Y bueno... Y Greg... Siempre está pendiente de ellos. Como... Como si fuera su papá. Igual. Chévere. Así que... Sí, esa es la respuesta. Yo... Yo quería que él estuviera aquí para responder esa... Esa pregunta. Pero si más adelante ustedes quieren saber más sobre... Sobre... Sobre cómo se conocieron y los detalles. Puedo hacerlo bien con él. Ajá. Ajá. Sí, así que bueno. Espero que les haya gustado eso. Para que nos conozcan mucho más. Y cualquier duda... Más dudas... No, más dudas. Preguntas. Más preguntas que tengan. Que ustedes tengan. Me las hacen abajo y hacemos otro video. Bien. Chao. Besos y abrazos. Chao. 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 Chao.